Ante los casos de agresiones de animales a humanos que se han presentado en los últimos días, activistas de protección animal solicitaron al gobierno del estado implementar campañas gratuitas y permanentes de esterilización para la población canina y felina, esto como parte de una estrategia de salud pública. La agresión de calle que no fue el caso de las agresiones, son perros con responsables, entre comillas, se debe atender porque es un tema de salud pública y cuando hablamos de salud pública hablamos precisamente de las mordeduras como primer caso que pueden llegar a ser fatales, hablamos de la parasitosis por el excremento en las vías públicas, hablamos de los envenenamientos que causan un gran daño al medio ambiente, a las aves carroñeras, y todo lo que implica que haya animales en situación de calle y por eso hemos insistido ante los gobiernos que es su responsabilidad cuidar la salud pública, un programa de equilibrio poblacional que permita que evite animales en situación de calle. Reducir el número de animales en situación de calle, así como las agresiones a dueños o transeúntes, son parte de los impactos principales que estas campañas de esterilización pretenden generar. Además, Hilda Toledo dijo que esto es tarea de los gobiernos municipales tanto como del gobierno estatal. poblacional que permita que evite animales en situación de calle y sus consecuencias tanto en el ambiente como en la biodiversidad y como en la salud pública. Para esto es importante que los gobiernos tanto municipales como de manera solidaria el gobierno estatal implemente un programa de esterilización. Por otra parte, la activista Hilda Toledo hace un llamado a la población oaxaqueña para procurar educar y responsabilizarse sobre sus mascotas, ya que estos seres vivos requieren de cuidados y atención. Porque los ciudadanos, la ciudadanía ya pagó sus impuestos y es de ahí donde se debe de tomar para subsanar este problema. La tenencia de animales es cultural. Quien tenga animales siempre va a tener animales, tenga o no tenga dinero para atenderlos, tenga o no tenga los conocimientos de cómo conducirlos. Entonces, debe ser gratuita, debe ser masiva, debe ser extendida, sistemática, temprana y no excluyente. Cuando hablamos de temprana debe ser a los tres meses, a partir de los tres meses de edad para no solamente evitar que los animales se abunden, sino para evitar que desarrollen o contraigan enfermedades. Informo para Noti13, Alexandra Hernández.